Música Que onda chavos de Zona Franca Hoy nos encontramos en el gimnasio Anisport Gym Nos invitaron, está aquí en el Boulevard Tepeyac Con Clemente Orozco, realmente está padrísima Las instalaciones, hoy vamos a hacer Una rutina de espalda, son Dos circuitos, en el primer Circuito son tres ejercicios Y en el segundo son cuatro ejercicios Están padrísimos, es tonificación Y es parte, es mucha resistencia Así que, acompáñenme, vamos Nuestro primer ejercicio Va a ser jalón al frente abierto Hay que colocar bien nuestros brazos Hacemos una pequeña extensión Al frente y atrás Vamos a hacer de cuatro series A cinco series de quince repeticiones Si va a ser con poco peso Hay que meter cinco series de quince a veinte Repeticiones, si queremos volumen Son cuatro series de diez a doce repeticiones Con peso excesivo Nuestro segundo ejercicio Es remo abierto Vamos a utilizar un agarre Como el que estamos viendo Y vamos a concentrarlo Hacia nuestro pecho Lo detenemos un poco De uno a dos segundos Para poder contracturar Bien nuestra espalda Bien derechita No se jalan las piernas Y aquí se recomienda Cuatro series de quince repeticiones O a veinte repeticiones Un poco de peso Pero es concentrar nuestra espalda Hacia atrás Nuestro tercer ejercicio De nuestro primer circuito Es dominadas Hay que concentrar nuestra espalda Y hacer el mayor esfuerzo posible Para poder generar la contracción Que queremos en nuestra espalda Se trabaja nuestros hombros Se trabaja toda la fuerza en la espalda Y también trabajamos un poco el antebrazo Se recomienda de 10 a 12 nominadas Para poderlo soportar Nuestro segundo circuito Es jalón O lo podemos usar con una barra Como la que estamos viendo O puede ser con una barra Z Vamos a concentrar nuestra fuerza En toda la espalda Hay que tratar de no lastimarnos De no levantar de más Hay que poner un peso adecuado Donde solamente podamos sacar De 12 a 15 repeticiones Por la posición en la que está Se concentra mucho la fuerza También en la espalda baja Nuestro segundo ejercicio De nuestro segundo circuito Es jalón abierto Pero con máquina Vamos a concentrar toda la fuerza En nuestra espalda Y dejamos de 1 a 2 segundos Para hacer la contracción En los dorsales Y en la espalda alta Ok Se recomiendan 4 series De 15 a 20 repeticiones Con poco peso Nuestro tercer ejercicio Nuestro tercer ejercicio Es polea Utilizamos una polea Y vamos a hacer jalón Como si fuera remo Pero es a una mano Es remo Una mano en polea Y vamos a hacer 4 series De 15 repeticiones Con peso medio Para poder hacer Toda la extensión Y el jalón En nuestra espalda Ojo No hay que movernos Con los pies Es totalmente La fuerza en la espalda Y se contractura Lo que viene siendo Nuestra espalda alta Nuestro bíceps Y nuestro antebrazo Y nuestro último ejercicio Vamos a terminar De contracturar Nuestra espalda Vamos a colocar Nuestros brazos A la altura del pecho No hacerlo un poquito Más adelante Sino a la altura del pecho Y vamos a cerrar Nuestra espalda Cada vez que bajemos Para hacer toda nuestra fuerza En nuestra espalda Recuerden chavos Que es importantísimo Sanitizar Nuestros aparatos Cada equipo Que nosotros usemos Hay que limpiarlo No todos tenemos La misma conciencia De estar cuidándonos Pero si entre poco a pocos Podemos crear esa cultura Así que recuerden Sanitizar cada uno De los aparatos Que ocupemos Usar el cubrebocas Traer gel antibacterial Cuando terminemos Utilizarlo Y pues a cuidarnos todos Venga Nos vemos Nuestra próxima sección Bueno chavos Esa fue nuestra rutina De hoy de espalda Estuvo padrísima Es muy pesada Hay que hacerlo concentrado Recuerden Hay que alimentarse bien Hay que cuidarse Hay que limpiar bien Los aparatos En los gimnasios Están siguiendo el protocolo De sanidad Que nos está pidiendo El gobierno Así que Vamos a echarle gana Recuerden No olviden Seguirnos en las redes sociales De Zona Franca Y en mis redes sociales Orte-gym Ahí los espero Cualquier duda Rutina O algo que necesiten Que escríbanos än we No olviden No olviden Android